¿Qué tal amigos de Cuadratín? Qué gusto saludarles. Es prácticamente fin de semana, un fin de semana muy especial, deportivo, con mucha actividad. Entrada, pues la conclusión de los cuartos de final del Campeonato Mexicano, resaltando el partido de vuelta entre Monarcas y la escuadra de El Toluca. Los Diablos van ganando un gol por cero al equipo Morelia, que tiene que buscar la victoria sí o sí para avanzar a seis finales. Por supuesto, también los horarios de los otros partidos de cuartos de final. La NFL en su semana número 12, que está sumamente interesante. La Liga Española y todos los partidos de los mexicanos allá en Europa, lo tenemos en la Agenda Deportiva de Manolo Baez. Aquí la tiene. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la Agenda Deportiva para el fin de semana. Y comenzamos el día de hoy viernes con la final de vuelta de la Liga Feminil MX con el juego entre Chivas Rayas del Guadalajara contra Pachuca a las 8.6 de la noche. En el Estadio Chivas para conocer a las primeras campeonas de esta Liga Feminil MX. Y eso es todo por el día de hoy viernes, pero para mañana sábado comenzamos en Alemania con el juego entre el Borussia Dortmund, que va a jugar contra el Schalke 04 a las 8.30 de la mañana. Y también el Frankfurt con el Titán Salcedo reciben al Bayern Leverkusen de igual forma a 8.30 de la mañana. Después pasamos a la Liga Española para el juego entre el Real Madrid, que va a recibir al conjunto del Málaga a las 9.15 de la mañana. Seguido del partido entre el Betis con Andrés Guardado, que reciben al Girona a las 11.30 de la mañana. Y luego vamos a pasar a Inglaterra para el partido del fin de semana entre el Chelsea, que va a recibir al conjunto de Liverpool a las 11.30 de la mañana. Más tarde volvemos a España para el juego entre el Levante, que va a recibir al Atlético de Madrid de igual forma a las 11.30 de la mañana. Después pasamos a Portugal para el encuentro del Desportivo Aves contra el Porto con toda la Legión Mexicana a las 2.30 de la tarde. Ya el sábado por la noche regresamos a la Liga MX para la vuelta de los cuartos de final, comenzando con el juego entre Tigres, que va a recibir al conjunto de León a las 7.00 de la tarde en el Estadio El Universitario, en donde conoceremos al primer semifinalista de la Liga MX. Y ya más tarde en el Estadio Morelos, Monarcas Morelia recibe al conjunto del Toluca a las 9.00 de la noche. Y ya para el dominguito familiar comenzamos en Holanda con el juego entre el Excelsior, que va a recibir al PSV Eindhoven con el Chucky Lozano a las 7.30 de la mañana. Luego pasamos a Italia para el juego entre el Génova, que va a recibir a la Roma con Héctor Moreno a las 8.00 de la mañana. Después en España, la Real Sociedad con Carlos Vela van a recibir al conjunto de Las Palmas a las 9.15 de la mañana. Luego pasamos a la NFL para la semana número 12, ya hay que hay varios partidos interesantes, los cuales son entre Atlanta Falcons contra los Bucaneers a las 12 del día. Y en duelo directo de la AFC, los Patriotas de Nueva Inglaterra juegan contra los Delfines de Miami, de igual forma 12 del día. Mientras tanto, las Águilas de Filadelfia se verán las caras contra los Osos de Chicago, también a las 12 del día. Luego volvemos al fútbol soccer con el partido de la jornada en España entre el Valencia, que va a recibir al Barcelona a las 1.45 de la tarde, en duelo de líderes. Luego pasamos a Francia para el Clásico francés entre el Mónaco, que va a recibir al Paris Saint-Germain. Este partido es a las 2 de la tarde, seguido del partido del Benfica con Raúl Jiménez, que van a recibir al Setúbal 2.15 de la tarde. Después volvemos a la NFL para el juego entre los Raiders de Oakland, que van a jugar contra los Broncos de Denver, a las 3.25 de la tarde. Y a esa misma hora, los Rams de Los Ángeles juegan contra los Santos de Nueva Orleans. Luego pasamos a los cuartos de final de la Liga MX, los partidos de vuelta del domingo, comenzando con el Monterrey, que va a recibir al conjunto de los Zorros del Atlas, 6 de la tarde, en el Estadio BBVA. Seguido después del Monday Night Football, entre los Pittsburgh Steelers, que van a jugar contra los Green Bay Pockers, 7.30 de la tarde. Y cerramos el domingo familiar con la vuelta de los cuartos de final del Clásico Joven, entre las Águilas de la América, que van a jugar contra la Máquina Celeste del Cruz Azul, 8 de la noche, en el Estadio Azteca. Pero eso no es todo, ya que el lunes tenemos el día tradicional, Monday Night Football, entre los Cuervos de Baltimore, que van a jugar contra los Houston Texans, a las 7.30 de la tarde. Y con esto cerramos este gran fin de semana deportivo. Espero haya tomado nota esto que fue, la agenda deportiva. Gracias amigos de Cuadratín, pásenla de verdadero superlujo. Ojalá que estemos hablando la siguiente semana de Monarcas, en semifinales. Hasta la próxima. Grupo de Oro, presentó.